Asistentes a nuestra tercera charla de este ciclo de Seminario Diseño 360. En esta ocasión tenemos la alegría profunda de contar con la participación de Alberto González. Alberto González Ramos es diseñador de la Universidad Católica de Chile, máster en Diseño de Vehículos de Transportes de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, académico de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica y director del Magíster en Diseño Avanzado MADA UC. Cofundador de MAFA, Sistema que Mejora la Calidad Educativa mediante el reconocimiento de las variables sociales, individuales, materiales y procesuales del aprendizaje. Bueno, particularmente esta tarde vamos a hablar, entre otras cosas, con Alberto de sus proyectos Freshwater y MAFA. Muy buenas tardes Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes Marcela, buenas tardes a todos los que están presentes acá. Veo que las conocía de hace tiempo, que las conocí en la Universidad Católica, amigos de otras universidades también, de la Red Cross y personas que me conocen y les agradezco por estar acá. Voy a contar mi experiencia y espero que les sirva especialmente a los jóvenes que se están incorporando hoy, en estos momentos, esto es el diseño, que es una etapa clave. ¿Ya? Voy a compartir... ¿Pantalla? Sí. Pantalla. Vale, Alberto, perdona que te interrumpa, la dinámica del día de hoy la conversamos y está la posibilidad de que alguno de los invitados a esta charla el día de hoy pueda hacer preguntas durante la charla. Lo que sí que para continuar, entre comillas, un poquito con las fluidez de la misma, las vamos a gestionar a través del chat. Pero si no quieren esperar a final de la sesión, también va a haber un tiempo para charlas y para conversar con Alberto. Pero si quieren, tienen una pregunta específica o puntual dentro de la presentación de Alberto, no hay ningún problema en que nos gestionen y nos envíen la pregunta por medio del chat y así lo vamos haciendo un poco más participativo. El paréntesis, Alberto, muchas gracias. Gracias, Marcela. El título de esto se llama Sin Vitrina y Consentido. Quiero explicar, ¿no es cierto?, durante este proceso para que entiendan cuál es el significado de este título. Pero antes que nada quisiera agradecer a Pilar del Real, a la directora de la Escuela de Ciutem, y a Marcela que me dio la oportunidad de poder participar en este encuentro y poder, ¿no es cierto?, para tratar mi experiencia. Para entender en qué estoy ahora, es necesario revisar mi niñez y adolescencia, que quizás es igual a la de muchos de los que están acá escuchando, pero es importante entender esto porque tiene que ver en qué uno se compromete. Nací y viví toda mi infancia y de estudiante en provincia. Yo no soy de Santiago, llegué a Santiago exiliado por estudio. Llegué cuando di la proaptitud en esa época y tuve que salir de San Fernando, dejar el ambiente acogedor y bucólico de provincia y tener que bruscamente llegar a Santiago. Estudié en un colegio público, colegio con número, en el heroico colegio Niseo Neandro Chilin de San Fernando, Búa 23, que está en plena Palazza de Armas. El que está ahí soy yo, en pleno año 80. Estoy al extremo derecho, a principios de los 80, en un periodo que en Chile era distinto, en un país en dictadura, en donde se concentraba mucho el recurso a las actividades extraescolares. Y en esa época yo participé de muchas actividades. Esta es una feria, se llama Feria del Mundo Joven en Rengo. Entonces nos tocó ir una delegación y en esa época yo participaba de dos talleres, uno de pintura y era muy limbo. Yo siempre fui bueno para el dibujo y me gustaban las cosas manuales. En realidad, el sueño mío era haber sido inventor. Y empecé a practicar aeromodelismo y pintura. Y en el aeromodelismo me resultaba fascinante leer e interpretar los planos de los modelos en la escuela armada. El primer modelo fue este, que se llama el One Night 28. Y de ahí, por cierto, me empecé a meter en el mundo de los aviones, a entender por qué volaban, a tener paciencia y pegar palito con palito, a interpretar estos planos. Y esto me ayudó posteriormente a diseñar mis propios aviones. Y comprando aviones armados, tenía una actividad que estaba vinculada a mi colegio, y después a diseñar mis propios aviones. Y por qué es importante esto, que explique esto, que tiene que ser una experiencia que tuve después. Pero aquí me empezó a gustar este mundo de los planos, ¿ya? Pero principalmente era bueno para el dibujo, me encantaba dibujar, pasaba todo. Antes de entrar al colegio pasaba toda la vida dibujando, dibujando, ni siquiera hablaba, me gustaba mucho dibujar. Hasta que llegó el momento de postular a la universidad, de salir de San Fernando y decidir que estudiar. Siempre, ¿no es cierto?, estoy en la duda de entrear tu diseño. Probablemente todos ustedes sean más jóvenes que yo, pero en mi época, cuando uno hablaba de diseño, que es diseño, en realidad, poco o nada se sabía de diseño. No estaban las publicaciones que hay ahora, o una revista que habla, ¿no es cierto?, de diseño. Se sabía muy poco, y se solía asociar a decoración de interior y modas. Aunque en esa época en mi casa llegaba el Mampato, cuyo director era Vittorio de Girolamo, y que era profesor de la Universidad Católica, y algo hablaba de diseño en Mampato. Pero era muy distinto a lo que uno entendía, y menos en San Fernando podía entenderlo de lo que era de diseño. En esa época el colegio nada se hablaba de diseño, y mi educación, que era lo manual, que era el dibujar, era lo que primaba. Y postulé a licenciatura en arte en la Universidad Católica. Siguiendo mi vocación natural por ser bueno para el dibujo. Y acá estoy, el que está ahí, perdón. Ahí estoy, en Artes, en los 80, dejé San Fernando y llegué a Santiago. A la 11 de la 14, en los antiguos talleres que ya no están, en donde en un campo se compartía arte y diseño de escritura, y era un campo totalmente diferente a lo que ahora, quizás a algunos de los que están acá escuchando les tocó conocer ese campo. Era un campo mucho más radical, también en tiempos distintos a lo de ahora, en donde, curiosamente, había más irreverencia en ese campo que ahora, ya. Pero en tiempos muy distintos. Estando en arte, vi un taller de segundo año de la escuela, que se llama Taller Integral. Pasé por ese taller y vi que estaban desarrollando unas prótesis y órtesis para los brazos. Y realmente, yo te dije, esto es distinto a lo que yo pensaba que era diseño, que era una cuestión más vinculada a decoración. Y esa imagen, lo cierto, que yo tenía, realmente me cautivó. Y sin decirle a mi familia, estaba en tercer año que estudiaba carrera paralela. Porque tampoco quería dejar la otra. Y seguí estudiando carrera paralela. Después le conté a mi familia cuando estaba más seguro, que también funcionaba ahí. La universidad permitía que uno pudiera estudiar carrera paralela pagando una. Entonces, yo seguí pagando la carrera que entré, pero empecé a estudiar arte, empecé a estudiar diseño, me convalearon ramos. Y en realidad, estudiando carrera paralela, entró a un mundo fascinante. Toda mi experiencia en hacer dibujos, en esta cosa que estaría de niño, de entender planos, de la experiencia que estaría de arte, de dibujar, me sirvió mucho estando en diseño. Estos son dibujos míos desde este taller, a la Gabriela Praena, que la estoy viendo. Ahí probablemente le tocó hacer lo mismo en esa época. Y nos tocaba realmente, era entender la naturaleza, entender los huesos y el fin de diseño que había en elementos orgánicos o naturales. Y estos dibujos son míos. Entender cómo se articula la mano, por qué se mueve. Y era una cuestión como un poco renacentista, pero fascinante de poder entenderlo. Si he tocado en las partes de los huesos, aprovechándolo ahora a Luis Amada, gran amigo mío, que tengo una conversación pendiente con él. Y por qué, cuáles son los movimientos, cuál es la tecnología que está detrás de las manos. Y fue entender cómo se mueve un brazo ortopédico. En ese taller, que era segundo año, trabajábamos con la Teletón. Esta parte de entender que el diseño le servía a alguien también me pareció súper interesante. Pero poder volcar mi talento artístico para entender cosas me pareció fascinante. Dibujé, dibujaba, uno trabajaba con coquera, trabajaba con lápiz y grafito. Estudiaba mecanismos, diseñaba mecanismos, todo a mano, a lápiz. La magia de esto era como entender que del cerebro hay una línea directa, un cable directo a la mano. Y que lo que yo pienso se empieza a traducir en un boceto. Una cuestión que a mí me fascinó. Terminé artes, pero después nunca más vi el arte y me dediqué al diseño. Y terminé diseñando una artesía igual que todos los talleres, todos los estudiantes que pasaban por ese taller. Y esta está, y todavía la conservo. Esta es una foto como en la época. De esa mano, en donde la diseñaba a partir de pocos recursos, lo que disponía esa fue hecha en Pabell Maché. Y en Diciendo Industrial, realmente me sentí realizado porque descubrí que era una carrera que se preocupaba de las personas. Yo en arte me fue bastante bien, pero sentí que era para mí mismo, que era un goce personal. Pero había una parte que yo sentía que se perdía, una parte de mí. De cómo poder aportar al resto de las personas. Y eso lo resolví en diseño. Aunque en diseño me enseñaron que el diseñador era el especialista de las buenas formas. Y ese era el componente escultórico. Había que hacer cosas bellas. Y claramente hay que hacer cosas bellas. Era distinto esta cosa que en esa época empezamos a entender que servía para alguien y que permitía cambiar la calidad de vida. Y se hablaba mucho del diseño autor, también influenciado por los movimientos de esa época, del grupo Memphis, a la escuela vino Mendini. Entonces, claro, la influencia del diseño autor, del diseñador autista, artista era bastante fuerte. Por ejemplo, como ese objeto que está ahí. Pero también hablar del diseño industrial era hablar de muebles y objetos y equipamiento. Si uno se quería dedicar al diseño industrial en Chile, estaba limitado a ese rango de cosas. Que era hacer muebles, objetos y equipamiento. Objetos que eran piezas únicas. Y terminé trabajando haciendo eso. O sea, mi primera experiencia fue trabajar en la escuela era un profesor que consideré maestro, consideré maestro, que fue Federico Monroy, en donde trabajábamos a mano y nos volví a encontrar con los planos. Estos planos hechos a mano, realmente encariñarse por los detalles, por el funcionamiento de las cosas. También veía una suerte de arte en estos planos. No eran los planos hechos en el computador, en papel, en mantequilla. Era un mundo fascinante. Y terminé haciendo diseño autor. Y este fue uno de los primeros muebles que hice. Hice bastantes muebles. Este fue un diseño que después representó a Chile la Vinal de Bélgica. Que según el profesor Oscar Río, era el primer mueble desconstructivista de Chile. Esto fue en el 94. Me acuerdo, ganó un concurso, creo, maciza. O sea, ganó un concurso maciza. Y de ahí después fue la Vinal de Bélgica. Era diseño de autor. Y eso era lo que había que hacer en esa época. Y entre los diseños de autores, hice este otro que era una historia larga y realmente hay un antes y un después en este diseño de autor. Había un amigo de la universidad que estaba estudiando un máster en España. Y yo había recién dado mi examen, lo di después de haber regresado, bastante después, y quería ir a Europa. Pero no tenía los recursos, pero Europa. Y justo este concurso de Trupán tenía varias categorías. Y una categoría era diseño de objeto, cuyo primer premio era un viaje a Europa. 2.000 dólares más un viaje a Europa. Yo tengo que ganarme esto en un día viernes, se entregaba el día lunes. Se cerraba. Me fui a un pequeño taller que teníamos ahí en la universidad. Saqué un trozo de Trupán de un tarro. Dibujé una plantilla. Lo sometí a vapor. En el taller textil, que tenían unas ollas grandes. Le puse a vapor. Se ablandó. Lo dejé prensando un fin de semana. Volví el día lunes. Lo saqué, mantuvo la forma, lo lijé y lo barnicé. Y lo entregué. Y me gané el primer lugar. Y preparé todas mis cosas para irme a Europa. Eso fue el año 98. Y justo coincide que en esa época, viene a Chile el director de Relaciones Internacionales de una universidad que yo quería pasar a ver a Europa, que era Elisaba. Que era Alex Blanch. Que murió este verano, que murió hace poco, en marzo, en febrero, que digan. Y él me ayudó bastante y me abrió las puertas en Europa. Y lamentablemente no está con nosotros. Vino a la escuela. Le presenté este colgador en mi carpeta. Me dijo, sabe Alberto, me encanta tu trabajo. Cuando vayas a Europa por tu premio, anda a verme. Preparé mi portafolio. Llegó en febrero. Ufé a Europa. Lo pasé a ver. Y él me dijo, sabe Alberto, junto con los directivos de la escuela, de Elisaba, que de la Pumpeo Favar. Me dijo, Alberto, nos gustaría tenerte acá. Como yo ya había leído de que se trataba la escuela y toda la escuela que iba a visitar en Europa. Le dije, mira, yo me gustaría trabajar con ustedes, pero yo cambio trabajo por estudio. Entonces, canjeé mi estudio de posgrado por trabajar en la universidad. Y el año siguiente, el 99, me fui a Europa. O sea, este colgador, de alguna manera, me abrió la puerta para entrar a la universidad. Colgador Elis. Bueno, fueron 2.000 dólares un viaje a Europa. Me fui, preparé mi portafolio y partí a recorrer Europa buscando una puerta, golpear puertas para entrar. Me la abrió el Elisaba. Me ofrecieron seguir. Me devolví a Chile. Terminé ese año en Chile. Preparé todas mis cosas y volví a Europa a estudiar. En este programa, yo creo que tenemos esta cosa quizás de haber vivido varios exilios. El primero fue salir de San Fernando, bastante viejo ya, y tener que llegar a Santiago en un periodo duro, de muchas protestas duras. Fue un primer golpe. Y volver y partir a España a estudiar fue otro golpe también. Yo era como la Carmela, un vasito que llegó a Santiago y después de ahí pasar a Europa. Y eso me hizo que pudieran, no es cierto, poder adaptarme rápidamente a la gente. Me fue bastante bien. En ese posgrado me encariñé bastante con la gente. En la universidad también logramos armar equipos muy buenos. Y como fui buen alumno, me ofrecieron una oportunidad que nunca me imaginé en mi infancia cuando fui a aviones de mar y balsa. Me ofrecieron trabajar para Airbus en Toulouse, Francia, a través de una ingeniería alemana especializada en transport. Yo dije, genial, me parece interesante, después me contaron lo que era, lo que me pareció un poco gratificante. No tenía tan claro, pero me dijeron, sabes, tienes que hacer baños de aviones, que tenía bastante poco glamour. Pero era nada menos que el baño del A380, que en esa época se llamaba A3XX, que era el avión más grande del mundo. Se empezó a diseñar el 2000, o a pensar y fabricar el 96, y salió uno listo el 2006. Se demoraron 10 años en hacer este avión. Yo traje el año 99-2000. Y en ese avión me tocó trabajar. Pues me tocó ir a Toulouse, ver la planta productiva, interactuar con el equipo de Airbus. Me tocó nuevamente volver a ver los planos, encargarme por los planos, entender planos de aviones. Reales, de un avión súper grande, que supuestamente era secreto. Y me tocó diseñar este avión. Ahí me tocó trabajar con otro joven, con otro colega, que era José Ramón Casal, y todo el equipo de ingeniería que estaba, ¿no es cierto?, asociado en esta ingeniería, que trabajaba con todos los sistemas hidráulicos y todo lo que estaba detrás, electrónica de este proyecto. Hicimos nuestro primer panel de conceptos, los bocetos, a mí siempre me ha gustado el dibujo. Y siempre he estado ligado al dibujo, de hecho todavía, hoy sigo ligado al dibujo, me gusta mucho dibujar. Y siempre está asociado al dibujo y también trabajo en 3D. Los 3D de este proyecto, que era bastante conceptual en su momento. Y aquí fue como terminó el proyecto después, hecho arriba de un 380, un proyecto real. Este proyecto fue tan importante que incluso para España, esto fue en el Día del País, salió un reportaje, hicimos el interior del avión, se hicieron en Barcelona, donde estaba esta empresa de ingeniería, se llamaba Rooker, que es la que me tocó trabajar. Yo entré a trabajar con ellos, primero por un proyecto de diseño de interiores de auto para SEAT, que es una empresa subsidiaria o parte de Full Value. Y aquí, ellos después me llevaron a este proyecto del interior del avión, y fue noticia en el Día del País, en España. Después se publicó en nuestra revista, también internacional, norteamericana, este proyecto. Pero llegó la realidad, pues tuve que volver a Chile. Yo quería quedarme en España, pero parte de mi estadía allá fue apoyada por la Universidad, que mantuvo las leyes sociales, mantuvo un sueldo. Dijo, ya volver, tú tienes que volver, se acabó tu estudio ese rato, y tú tenías mucho tiempo allá, y volver a tu universidad. Entonces mi idea fue volver a Chile, pagar todo lo que la Universidad había puesto por mí, y volver a Europa, pero llegando acá, a la escuela de la Universidad Católica, había un director joven que venía de Francia, que había cambiado el sentido, había dado las vueltas a las cosas, que era Alberto Dillon, que nos mostró un mundo distinto, con un diseño distinto. Llegando, me dijo, mira Alberto, el diseño es como el enfermero, es alguien que está entre el médico y el paciente. Y el diseño es una profesión que genera impacto social, que genera beneficio a las personas. Y ese día me gustó, por lo que menos estaba, no voy a más, se empezó a relacionar con gente joven, nuestra escuela es una escuela que estaba ya madura, y me dijo, sabes Alberto, tengo un gran desafío. La compañía de cocinas Sindelén nos ofrece diseñar una línea de cocinas nuevas. Y entré a diseñar cocinas. Entonces fueron los primeros renders, yo llevaba, no sé, seis meses en Chile, y fue realmente motivante entrar a la industria. Cierto, claro, yo antes de irme tenía mucha experiencia en muebles, bien diseñado doctor, pero entraba a una empresa productiva que hacía las cosas en serie. Y además había que hacer cocinas de la gama más barata a la gama más alta, manteniendo la misma para la forma. En donde el diseño sea bueno para todos, pero solo cambian algunos aspectos que la hacían más caras. Y enseñamos varias cocinas, de varios tipos. Aquí la gran innovación era poder cambiar lo lineal de los comandos para hacerlo, ¿no es cierto?, para asociar este comando de arriba con el de atrás, y no que se genere la confusión que se genera ahora cuando son lineales, que se borra la gráfica y uno sabe a cuál corresponde, a qué control corresponde cada quemador. Hicimos N3D, trabajamos con ingeniería de la católica, cesamos los prototipos madera originalmente, los pintamos, testeamos, hicimos toda esa integración que yo la veía como un libro cuando estaba estudiando y que se hizo real. Y dije, chuta, ¿sabes qué? Yo me quedo en Chile, no vuelvo a España. Yo sé que aquí puedo hacer cosas, las mismas cosas que se pueden en Chile, pero además impactando. Entonces, aquí voy a cambiar el rumbo, la cocina, voy a cambiar el norte, empezamos a diseñar, estamos con la gerencia de síndoles, y aquí estaban los elementos distintivos que tenía esta nueva cocina. Y ahí están todas las familias, la gama más alta a la más baja, un lanzamiento que se hizo. Y ya me quedé en Chile. De eso pasó en el tiempo, pasó en la historia, he hecho otras cosas, hasta que llegó el 2010 y ocurrió esto, los 33 de Atacama. 33 mineros quedaron atrapados. Yo había estado asesorando a la empresa Indura en temas de buscar otras alternativas al desarrollo de oxígeno, y no solo vender oxígeno en estanques grandes, innovar en la venta del oxígeno para uso doméstico, ya nos conocían y nos llevaron por un proyecto de refugio minero. Indura fue la empresa que suministró los oxígenos, los tanques de oxígeno pequeños que iban adentro de la cápsula Fénix. Entonces ellos se dieron cuenta que había una gran necesidad de diseñar refugios mineros. Los refugios actuales eran contenedores que tenían muy poca seguridad, que eso eran las minas con recursos, y las minas convencionales usaban un área rocoso adentro al interior de la mina, que era estucado, y se le ponía una malla, y ese era el refugio. Y los mejores eran estos contenedores. Entonces aquí hay una oportunidad de innovación, diseñar refugios certificados, y que pudieran, ¿no es cierto?, soportar todas las demandas que implica, por ejemplo, un incendio al interior de la mina, fuga de gas, y también derrumbes. Y nos pusimos a trabajar en este proyecto. Yo partí con esto el diseñador, que es alguien que trabaja solo, es casi un artista, y empecé a trabajar, ¿no es cierto?, interactuando con diferentes tipos de profesionales. Nuevamente, para poder comunicar nuestra idea, o nuestra hipótesis de diseño, nuevamente empezamos a trabajar con los bocetos, el boceto como medio de comunicación universal, que lo puede entrar en el ingeniero, el ingeniero mecánico, el tipo de seguridad, el ingeniero mina, etc. Y de esta manera, logramos, ¿no es cierto?, explicar cuál era el fundamento que estaba detrás de esta propuesta. Bocetos sencillos, rápidos de hacer, manchando con rotulador, esta cuestión lo traía de haber estudiado afuera, así trabajábamos allá, empezarse con mono. Me tocó entrar a la mina, ahí estoy dentro de la mina, lo hice con un colega, cada día teníamos el casco ahí, la católica para tirar pinta, y estos eran los refugios que se usaban, que eran verdaderos contenedores, que tenían unos baúles con agua y tarros de salmón, y este, un baño portátil afuera. O sea, si hay un derrumbe, o hay un incendio, el tipo se mete a la enfre, tienen que hacer, ¿no es cierto?, su necesidad en bolsa, porque el baño estaba afuera. Empezamos a hacer las primeras maquetas, para empezar a entender las interacciones que ocurrían adentro, y que no las resolvían los contenedores actuales, empezamos a entender esto como si fuera un tren, una cabina de avión, que tuviera que tener un baño adentro, que tuviera que tener un lavaojos, porque unos grandes accidentes que ocurren son daños en los ojos, que pudieran estar estancos, que pudieran producir su propio oxígeno, porque las camillas tuvieran un film espejado para la amplitud, adentro, si tuvieran que pasar 48 horas encerrados, no se vieran encerrados, asientos que se transformaban en camas, que esos eran contenedores de alimento, producían su propio oxígeno, y purificaban su propia agua. Y este elemento de purificar, o este dato de purificar su propia agua, es súper importante para lo que termina siendo expuesto. Como estar en un refugio minero, es lo más cercano a vivir en un submarino, porque uno tiene que estar bajo tierra, bajo el mar, en el lugar donde no hay oxígeno, y propusir su propio oxígeno. Y contactamos a un ingeniero naval, experto en submarinos, que tuvo a cargo, que se llama Carlos Blames, que tuvo a cargo la producción de los submarinos que nos corten en Francia. Y él nos asesoró en toda la parte relativa, es una maqueta más real, asociada a poder generar oxígeno y purificarla. El agua empezó la fabricación de esto, esto además fue a tiempo récord, tuvimos que hacer uno, después ha sido el otro, porque tenía que estar poniéndose la exfumin, aprovechando todo el impulso de los 33, y así fue como quedó. Aquí está el depurador de oxígeno, los asientos que se transforman en cama, las camillas que tienen estos elementos pejados, ahí están los otros que se hicieron después, estos se fueron a Codelco, Rancagua, Codelco en el norte, no solamente usaron minas subterráneas, se usaron unas minas sobre tierra, en la rajo abierto, se fueron otros para Colombia, otros para Australia, y empezaron a repartirse por el mundo de estos refugios. Y además, todos los otros contenían 8 personas, este contenía 20 personas, y tenía un baño interior, un baño hermético, tenía sistemas de entretenimiento, sistemas de seguridad, etc. Y acá está como se está descargando uno en el norte. Y esta fue la noticia que salió en el diario, creo que fue la última, este es el refugio donde es imposible morir. Y acá hablaban que se parecía un tren, etc., un avión, acá está esta experiencia que yo había tenido allá, diciendo aviones, entonces uno destapaba estas maleteras superiores, y sacaban, no es cierto, la ropa de seguridad, el traje, tenía el cambio, o la muda de ropa, etc., etc. Y aquí está una noticia también del proyecto este. Bueno, esta experiencia era muy distinta a la imagen que tenía diseño cuando llegué a la escuela, o sea, había un diseño que se podía meter, o quizás pisar callos de otras disciplinas, uno hubiera imaginado que si es un refugio, lo diseñan los arquitectos, o si es un refugio minero, lo diseñan los ingenieros minas, pero en este caso, también los podían diseñar los diseñadores, porque entendían las interacciones de las personas, se ponían en el lugar de las personas. Y otro recorte que salió en prensa, ese mismo refugio, el énfasis en la vitalidad del usuario. Después, con este mismo ingeniero, Naval, que había estado a cargo de la construcción de los superinos Scorpén, yo tenía una duda que surge a partir de venir caminando el colegio, me dijo, con uno de los papás del colegio, empezamos a hablar de la escasez de agua, del cambio climático, de la crisis que estaba teniendo Chile, que en la zona central, en la zona central, había zonas que ya no tenían agua, dijimos, oye, ¿se podrá sacar agua del aire? Pero claro, se puede sacar agua del aire, si uno cuando, yo cuando chico, no sé, también está ahí en Santiago en verano, uno que pasaba por el espacio humado, y le caían gotas, ¿no es cierto? Porque los condensadores, el aire acondicionado, condensaban agua. ¿Cómo podemos acelerar eso? Yo dije, ¿sabes qué? Tengo un amigo que no puedo resolver, me acuerdo de Carlos Blamey, el ingeniero naval, y los tres nos juntamos para poder hacer posible este proyecto. Después nos dimos cuenta que los rehabilitistas también tenían esto, empezamos a trabajar en hacer un sistema que sea barato, de bajo costo y simple, que no sea complejo. Y empezamos a trabajar en Freshwater. Freshwater es un dispositivo que genera agua del aire. Primero partimos con 9 litros, después llegamos a 30 y ahora tenemos un sistema que produce 30 litros, incluso tenemos uno que produce agua agrícola y que es autosuficiente porque genera agua a partir de placas solares. Pero en esto no hay nada tan complejo, son sistemas condensadores, unos compresores, sistemas depuradores, varios sistemas depuradores porque tiene que ser agua certificada y lo más clave acá está la inteligencia que eso fue lo que más nos demoramos a hacer el sistema o el software que permitía, ¿no es cierto?, lograr la... que lograr tomar las condiciones de humedad del aire y producir agua solo cuando es necesario cuando están esas condiciones de humedad y no gastar energía extra. Este equipo gasta lo mismo que el computador que tengo, el nodo que tengo en mi mesa. Entonces, un sistema bastante eficiente de producción de agua y eso lo logra a partir de trabajar muy bien la inteligencia que ahí es donde está la mayor innovación. Todo el resto se puede comparar en la inteligencia que hace funcionar. Esto tenemos unos sistemas que están repartidos en diferentes partes, están en San Salvador, están en en La Guajira, en Colombia, en México, en el norte de Chile. Tenemos todos monitoreados desde acá y sabemos cuántos buses cada uno, cuáles son las condiciones de humedad, etc. Ahí está la verdadera innovación de este equipo. Y este fue el primer boceto, el primer render que se hizo. Esta es la primera maqueta entre el render y la maqueta. Esta es una maqueta muy pequeña, ahí está un lápiz y el real. Este es el real que se hizo. Y aquí quiero aprovechar de dar gracias a LUTEN. Nosotros trabajamos con Petit Lab que nos ayudaron mucho en el desarrollo del software y la electrónica. La doctora y la Macarena pasamos mucho tiempo ahí trabajando con ellos. Nos prestaron su equipo especialista para que esto pudiera avanzar. Nos alojaron ahí y todavía nos siguen apoyando en este desarrollo. Este fue el primer prototipo. Claro, cuando yo se los mostraba a mis colegas y decían Pucha Alberto, hay cosas tan bonitas, el colgador, los muebles y puta que fea la máquina, es re bonita, es muy útil, pero fea. Y sabes que la belleza no está en eso. Y te voy a explicar dónde está la belleza. No es tan fea. Claro, si nosotros hubiéramos hecho un robot de la NASA, un Arturito, si ese Arturito está donde estamos nosotros, por ejemplo, en Copacquire, a los 3.000 metros del interior de Iquique, no lo entienden. Tenía que ser, y eso fue una cuestión que la pensamos mucho y la testeamos, tenía que ser un equipo que sea fácil de entender y manejar y que si se rompía una parte la pudieran sacar de cualquier ferretería o cualquier negocio entre el que la pago que ellos mismos lo pudieran reparar. Y eso en qué consiste. Esta máquina y su expresión corresponde a lo siguiente. Las paredes laterales son gratis. ¿De dónde vienen las paredes laterales de la máquina? Son los recortes de las ventanas de Fundación Vivienda. Freshwater, la fábrica de Freshwater está en la Fundación Vivienda, la Fundación Vivienda, eso somos parte de Fundación Vivienda, ellos no ayudan, ellos no fabrican las placas, no regalan las placas, que son los recortes de las ventanas. Entonces, este es un sistema circular, o sea, eso es un recorte que sale de ahí, de los recortes de las casas de Fundación Vivienda. El policarbonato alveolar, un policarbonato simple que está en cualquier ferretería, en cualquier ferretería chica de Chile, se puede cortar con cartoneros y se daña, lo puede hacer cualquier persona. No hay piezas complejas de estampar, son materiales baratos, son simples, alivianos en el peso. Y la cubierta, la cubierta, nosotros le llamamos una madera plástica, la produce timbereco en Chile, que es nada menos que reciclaje de bolsas de basura que se someten a gran temperatura y se vuelve a moldear y se hace una madera sintética. O sea, la cubierta de la cocina, o sea, del equipo, del equipo generador de agua, es un material que viene de las bolsas de basura, es un material de una calidad notable, resistente a la humedad muy durable, resiste corte, etc. Bueno, con este proyecto nos ganamos Startup Chile, que fue el gran impulso que nos permitió dar el salto, tener las lucas para seguir fabricando los recursos, ahí estoy yo en esa época, el que está atrás es Carlos Vlami, el ingeniero que le hablaba yo, por ahí tiene que estar el otro socio que es Héctor Pino. después del otro impulso grande fue que nos ganamos el premio Aboni a la innovación de recursos naturales, a pesar de que no son recursos económicos, fue un recurso de difusión, que nos conocieran, nos pudimos seguir expandiendo, empresas chilenas nos financiaron llegar a escuelas rurales de la región metropolitana, estamos en lugares de la región metropolitana donde no hay agua, estamos muchas comunas en colegios y jardines infantiles con el sistema, estamos también en el norte, en el sur, aunque ustedes no lo crean, en Valdivia, en Villarrica hay lugares que no tienen agua, no es que no tengan agua a través de un canal, si usted hace un hoyo, no hay agua en el sur de Chile y acá estamos cuando nos dieron el premio Aboni. Acá está Carlos Vlami, el experto submarinista que nos apoyó con toda la inteligencia para poder generar agua, Héctor Pino, que es un ingeniero forestal que venía el tema de crisis hídrica por los bosques y yo. También se han publicado en diferentes revistas del mundo o prensa muy importante y aquí está nuestro primer piloto y quizás el más emblemático en Cachilluyo, un lugar pleno, es cierto, que no tenían nada de agua, los niños faltaban a clase porque el agua que consumían era contaminada para poder tener agua en sus jardines, sus papás tenían que comprar vidones de agua para poder que ellos tengan como alimento y aquí está el piloto de la máquina funcionando, están realmente felices y lo importante es que además el agua que sobraba los niños llevan agua para su casa, los niños no tuvieron inasistencia, no sufrieron de inasistencia, empezaron a seguir, tuvieron más permanencia en el colegio y la máquina sigue funcionando, esto es como tener un pozo de agua infinita, independiente si llueve o no, del cambio climático, siempre tienen agua. Y este, el otro caso climático fue que fue en Copaquire a los 3.000 metros de altura. La primera máquina que nosotros hicimos, la fuimos a probar a San Pedro de Atacama, la subimos arriba de un avión, partimos, llegamos a San Pedro de Atacama y dijimos, si esta máquina es capaz de producir agua acá en una noche, va a producir agua en todos lados y así están en diferentes lugares del mundo. Una primera paradoja, nosotros diseñamos esta agua, inventamos esta agua pensando en aquellos lugares donde no hay agua, donde escasez el agua y donde más nos han llamado en realidad es el lugar en donde hay mucha agua es abundante, pero agua de mala calidad y donde estamos, en Haití, en Centroamérica, en Costa Rica, en El Salvador, como decía, donde es abundante pero es contaminada. Es más el agua contaminada que la falta de agua en el mundo. En paralelo a este proyecto y en mi condición de académico, la universidad aún le exige investigar. pero uno como diseñador es requisito investigar con sentido, que tenga sentido para uno y sentido para el resto. Yo vengo a San Fernando en donde yo tuve compañeros, es cierto que muchos venían, eran niños campesinos, en donde había mucha desigualdad social y se coltenó una estufa en la sala en un lujo. Entonces, con una colega de la escuela, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que innovar en las aulas de jardín infantil como espacio para la innovación social. Y nos propusimos desarrollar, nosotros entramos por el tema inmobiliario y en el asociado el tema inmobiliario eran los datos económicos. Claramente, la población chilena había crecido y los inmobiliarios actuales no reconocían el crecimiento de los niños, o sea, quedaban chicos. Y esa fue nuestra primera pregunta entrada. Entramos a este proyecto y nos dimos cuenta que el tema de la escala o el tamaño o la ergonomía era nada con todo lo que faltaba y todo lo que no estaba hecho. Nos contactamos con una profesora, con una autora de la Facultad de Educación, la Cintia, Harlstein, y saqué que postulamos un FONDEF y postulamos un FONDEF. Este proyecto que voy a mostrar ahora es el resultado de FONDEF. Primero, un FONDEF IDEA que fue del 2012 al 2015 y después del 2015 al 2017 que es servilización del sistema MAFA. En el primero lo diseñamos y en el segundo lo transformamos. Y acá estamos los profesionales que trabajamos en este proyecto y que realmente a mí me hizo cambiar la percepción de lo que era el rol del diseño. ¿Cuál fue nuestra motivación? Yo cuando era niño estuve en estas mismas sillas y cuando me tocó ir a dejar a mis hijos que están más grandes al jardín eran las mismas sillas. Ahí han pasado más de 30 años y el diseño seguía siendo igual. No había ningún cambio ni siquiera reconociendo la ergonomía de los niños, los estándares de la atmoprométrica. La población chilena en el último año ha crecido. era sorprendente. Pero no solo los muebles en 30 años eran lo mismo sino que también las prácticas pedagógicas siendo que la profesión de educación parvular había evolucionado bastante. El gobierno le estaba metiendo recursos, se estaban fijando en paradigmas que venían de los países nórdicos. Entonces nuestro propósito fue innovar en un campo donde los ambientes físicos de aprendizaje se basan en el aprendizaje de hace más de 30 años. Esto es en el año 70. Ustedes incluso pueden entrar a un jardín privado y es algo bastante similar en temas de mobiliario. No ha cambiado mucho, siendo que las prácticas educativas de las educadoras son otras. Entonces había una incoherencia entre el mobiliario y las prácticas actuales de la educadora. Entonces el primer curso fue eso. Bueno, el ambiente físico de aprendizaje ha sido reportado como un aspecto clave de la calidad de educación. Educar en esa etapa es clave. Si se hace más arriba ya no tiene sentido. Esa es la etapa más importante en el desarrollo de un niño y en el aprendizaje. La influencia y la efectividad de las prácticas pedagógicas, un aspecto significativo para la experiencia de aprendizaje forreciendo ciertas actividades infantiles inhibiendo otras y cuyo contexto de implementación nosotros cuando logramos implementar la primera vez fueron en las comunas periféricas de Santiago y en la quinta región interior. O sea, fue en jardines donde realmente pudimos hacer un cambio de paradigma en el aprendizaje. Nosotros levantamos información antes de entrar y al salir con MAFA y los niños realmente eran otros. O sea, su desarrollo era otro. Pero ¿cómo puede influir el ambiente de aprendizaje en la enseñanza de un niño? Por supuesto, si acá educación preescolar no van a aprender matemáticas ni lenguaje, van a aprender a ser personas. Vamos a formar a personas y es clave el ambiente como ellos mudaron su ambiente de aprendizaje. Esta fue la primera escala. Actualmente estamos en Jardines Jují de Caldera a Puerto Montt. Esto fue el año 2019 y la idea era este 2020 pasar a todo Chile. Lamentablemente la pandemia en la tercera etapa de implementación, la crisis y la pandemia retuvieron esto y está en espera. Esperamos que una vez que este proceso de enclautamiento, de encierro, de hecho los niños no están asistiendo donde los jardines se puedan abrir para poder llegar a escala nacional. Este proyecto es uno de los cinco proyectos de más impacto que ha tenido la Universidad Católica. Y eso son los jardines ahora. Es un jardín MAFA con el sistema MAFA. Son distintos, donde los niños son parte del ambiente, son partes creadores de su ambiente de aprendizaje. Son muebles muy sencillos, fáciles de hacer, que se pueden hacer en cualquier lugar de Chile, no necesitan de tecnología especializada. El gran problema que tiene el modelero actual, como ustedes vieron ahí, se hace de, la norma dice que tiene que ser de madera nativa, pero la madera nativa se puede cortar, por lo tanto, los fabricantes como Sochich Zambón solo pueden producir a partir de madera que reciclan de casas que se desarman. Entonces hay un problema de stock de madera. Nosotros logramos cambiar la norma para poder, no es cierto, entrar al sistema público y lo hicimos en madera laminada, barata, sencilla, de bajo peso, resistente y este es el sistema MAFA. Una foto del sistema MAFA implementado en jardinero. Y para eso diseñamos un modelo conceptual en donde eran las variables que tenía que contener, las dimensiones que tenía que contener este nuevo diseño o este nuevo sistema. Ahí están todos los componentes. Si yo creo que hay que definir cómo es el sistema MAFA, es como vivir adentro un Lego en donde los niños van modelando y buscando el uso de sus objetos. O sea, traen una serie de elementos, traen barras que se articulan a través de perforaciones con otros elementos. Si quieren hacer un cartón de títulos se puede hacer a elementos, esto es mesa, pero eso es sillón, tiene pisitos que se guardan entre ellos. Esos pisos se pueden transformar en elementos para estar solo aislados, para compartir, para jugar, para hacer números, para hacer columnas numeradas que se anclan entre ellas a través de las mismas barras. Esto es el jardín en Renca. Una mesa se gira y se transforma en un lugar de descanso y de relajo o bien el lugar común para compartir una gran mesa de bote club. Los muebles no tienen espalda, no es que se pongan todos, se pueden poner en cualquier lugar y si uno lo da vuelta tiene una pizarra para rayar por un lado o bien un espejo en el cual los niños se pueden reflejar y entender como en este caso esta niña que se está reflejando acá escucha voy a detenerme en esta cosa en este fue en el jardín en Puente Alto estaba esta niña que estuvo horas mirándose al espejo tenía que estar grande ya y se miraba y se miraba al espejo se miraba y tocaba y se reflejaba y yo le pregunté a la educadora que que pasaba con esta niña porque estaba ahí y todos los niños estaban siguiendo actividades comunes ¿sabes lo que pasa? esa niña vive es hija de arenero vive de bajo el puente del río Maipo y esta niña no se ha visto nunca por el cuerpo entero se está descubriendo y gracias a este espejo grande que es un espejo de policarbonato no es rigoso se está conociendo y estuvo toda la mañana conociéndose o sea ocurrieron cosas sorpresivas como esa que los niños al girar descubrían que era un espejo y ellos se podían conocer se podían descubrir y ocurrieron actividades como esa también o sea aquí están los muebles donde se un tatotite pero si yo las muebles la ha sido vuelta a las mesas también me permite articular y hacer otro elemento entonces los niños o un colgador de ropa para jugar a hacer tiendas las niñas los niños junto a sus educadores van descubriendo el uso ellos deciden cómo va a ser su sala o rayan ¿cierto? los mueven las sillas actuales o las sillas tradicionales no están pensadas en su peso para que los niños las puedan mover los muebles más fácil su peso permite por norma que los niños las puedan mover porque pueden girar las mesas si se golpean no se van a dañar los muebles por detrás además tienen un exhibidor de libros que es el que está aquí atrás entonces por un lado es organizador repisa y por otro lado son exhibidor de libros hay triángulos trepadores para actividad física triángulos espejados en donde los niños pueden se ven es como un palacio cristal se ven diferentes palters cuerpos tanoras mirándose ahí ¿cierto? interactúan con sus educadoras en ese espejo descubren hay una mesa de luz que traen materiales de las casas como geografía en una en un jardín de la quinta región interior trajeron caracoles en competencia de caracoles arriba de la mesa de luz o sea ellos interactúan con los recursos que tienen disponible ahí a la mano no es necesario traer otras cosas bueno esta mesa de luz es a través de placa letra bueno aquí están los caracoles que los sacaban del jardín los niños felices con los caracoles hay unas mesas sensoriales que tienen unos contenedores de polipropileno para jugar con arena interactuar con otros materiales y hay una aplicación que permite poder ¿no es cierto? tener información y ir levantando información de los jardines que tiene el sistema y saber cómo están cada uno cuáles son aquellas dimensiones en las cuales están más débiles están mejores ¿no es cierto? y teniendo información inmediata de cómo están todos los jardines que tienen el sistema y además permite generar comunidades con todos los jardines o sea aquí hay muchas educadoras que están traspasando información virtuosa que ellas mismas van descubriendo el sistema MAFA por ejemplo como esto ellos van transmiten y otra vez aprenden entre sí van generando comunidades del sistema aquí dos niños reflejándose en el espejo o sea los niños y las niñas reconocen el espacio de la sala como propio son niños empoderados son realmente niños van a ser ciudadanos distintos de aquí a 15 años más se sienten empoderados felices autores de su jardín se sienten paz de su jardín permite ¿no es cierto? que nosotros llegábamos los días lunes temprano y los niños que se juntaban solo y hacían el club de todo empiezan a hablar de fútbol las niñas se juntaban un rincón otros leían entonces permitía reconocer diferencia entre los niños ellos mismos podían organizar su espacio y cuando terminaba la actividad ya mismo eran los encargados de ordenarlo no sé si ustedes saben cuántas veces cambia la sala durante el día en muchos casos más de siete veces no una sala estática va moviéndose en relación a diferentes actividades que van ocurriendo durante el día en la sala de los niños estos modelos están certificados por la empresa que se pasó se acercó a Chile no tienen ningún clavo ningún elemento mecánico conector solamente es adhesivo su pintura está certificada que no es tóxica igual así son más baratos que los sistemas actuales son muy baratos entonces un sistema pensado para ser un sistema público en donde el tacto y el color de la madera es clave nosotros nos decían oye pero si falta color porque los modelos los modelos jardines son amarillos azules rojos pero si no tienen color el color natural de la madera ya es un color y eso además va a permitir bajar el ruido a la sala las salas de los jardines o las aulas de los niños de jardines infantiles son llenas de color son saturadas de color y realmente esto permitía bajarle los decibeles a la sala y salían realmente salas calmadas y una cosa de color y está el color poco del material que es la madera madera no es un plástico no es una formalita después escucha no quiero hablar en la lata y quiero realmente dejar espacios para preguntas quiero hablar de un proyecto que empezó hace tiempo empezó casi recién llegando de España y que es un proyecto que nos ha dado varias veces fofetada y me ha enseñado pero mucho porque nos ha permitido entender lo que pasa en el mundo y damos cuenta que el mundo va más rápido de lo que vamos nosotros y tiene que ver con lo siguiente se llama Clicking más que una cubierta de madera laminar esto lo hicimos con un colega que se llama José Manuel Alar y ya somos harto más Clicking nosotros somos los dos y que surge a partir del atentado a las torres gemelas imagínense cuando aparece este dibujo esta idea estamos con José Manuel compartíamos oficina que está separada por un vidrio y de repente me golpea el vidrio y dice al resto está la embarrada chocó un avión en Estados Unidos nos fuimos a buscar un televisor en el campo nos pusimos a ver las noticias y nos dimos cuenta que no solo había chocado uno que después había chocado dos y que había sido un atentado y ahí nos dimos cuenta que el tema de la seguridad en el mundo cambiaba para siempre y cambió para siempre entonces nosotros como que se me decimos ¿sabes qué? aquí hay una oportunidad los cubiertos de metal que actualmente están arriba del avión van a ser una arma mortal y nuestro insight fue la seguridad ¿sabes qué? hagamos unos cubiertos que sean seguros que corten pero que no sean una arma mortal porque estos van a salir y diseñamos click it curiosamente al tiempo después las líneas empezaron a sacar cubiertos plásticos unos cubiertos bien ordinarios pero sacaron cubiertos plásticos y reaccionaron súper rápido y nosotros quedamos con esta idea que la encontramos notable tremendamente notable y que reemplazaba el tema de la seguridad y se llama click it por esto acá tengo uno acá tengo una caja de click it y se llama click it por esto porque al quebrar la zona click y de comer ¿ya? y diseñamos click it ¿cuál fue el primer aprendizaje? nosotros pensamos en ofrecer una cuchara un tenedor y un cuchillo un instrumento corte pero cuando pensamos poner esto en servicio de comida rápida nos dijeron ¿sabes qué? la cuchara no nos sirve nosotros no damos ni postre ni sopa nosotros necesitamos tenedor y cuchillo para la casa la cuchara y nos quedamos con este click el otro se siguió haciendo pero este fue el que se empezó a vender un primer aprendizaje era muy bueno el proyecto pero no estábamos entendiendo bien lo que pasaba dentro de la comida rápida si queríamos llegar ahí o sea si bien nuestra oportunidad se inicia con la seguridad arriba del avión que fue el tema con el cual entramos esto la sustentabilidad nos dio una manito que en su momento nunca tuvimos probablemente si yo pudiera mirar con lupa sobre esto veo bombillas hay unas bombillas pudiera buscar también cubiertos plásticos etc nosotros no teníamos idea pero cuando encuentran una tortuga muerta un desfil muerto y le abren la guata por qué murió esa tortuga marina o por qué murió esa delfín o ese pez grande murió porque tenía bombillas y cubiertos plásticos ¿qué pasa con las bombillas y los cubiertos plásticos? los peces o la fauna las confunde con alevines o con peces chicos y se los come y mueren la gran muerte de animales se produce por cubiertos y bombillas por eso son fatales las bombillas aquí está lleno de bombillas y esto es el mar por eso nos invitaron a la cumbre de nuestro océano en Washington el año 2016 aquí tengo al ex ministro con click tengo al vicepresidente con click tenemos una foto del actor también ¿qué se llama este actor? no me recuerdo ahora también con click y a Obama con los click o sea el tema de la sustentabilidad y la contaminación de plástico nos dio una mano cuando nosotros partimos con esto para entrar a las torres gemelas nuestro insight fue la seguridad no fue la sustentabilidad y la contaminación de los mares ¿qué pasó después? en Chile se pudo ver plástico las bolsas plásticas desaparecen y no empiezan a ir bien no significa que nosotros no hayamos hecho riesgo hemos estado con esas punta a punta de morir ¿cierto? desaparecer y esto nos dio un impulso nuevo llegaron inversionistas empezamos a fabricar masivamente primero teníamos un proveedor en Canadá después buscamos proveedores en China estuvimos también probando en Chile con empresas chilenas pero era bastante lento el proceso era más caro que hacerlo en Chile buscamos proveedores certificados y esto de las bolsas plásticas del plástico realmente nos dio un nuevo impulso un nuevo aire al proyecto empezamos a diseñar otros productos clicket trío hubo un clicket con platos un clicket para la juzgi norteamericana empezamos a estar en tiendas de comida rabia como los castaños y en varios restaurantes en Santiago y se empezó a mover el tema los cubiertos lo empezó bastante bien ¿por qué? porque empezamos a reemplazar los cubiertos plásticos vino la crisis social vino el COVID que cerró el comercio con los socios dijimos hay que bajar la cortina dejemos todo esto un mes en estamba en la empresa cerramos la cortina porque hay posibilidades de quebrar pero se inicia una nueva sociedad que es el menor contacto algunos hablan de economía el menor contacto y esto es una cuestión súper compleja nosotros los diseñadores somos los diseñadores de las interacciones las interacciones son entre personas y entre objetos y nos está poniendo un gran desafío nosotros vamos a tener que diseñar cuáles van a ser estas nuevas interacciones en esta sociedad del menor contacto y por estas condiciones de inmunología que se habla de una nueva sociedad estamos nos está dando un impulso para poder reaccionar porque se está moviendo nuevamente la cosa o sea nosotros somos el delivery nos empieza a dar otro empujón y probablemente cuando yo yo ya llevo harto tiempo aquí encerrado en esta pieza usándolo como oficina y cuando vuelvo a la universidad el casino que yo almuerzo todos los días ya no va a ser el mismo ya no voy a poder probablemente sacar mi bandeja tomar los cubiertos metálicos de ahí sentarme con otros tener una cola larga va a ser otra otra de la sociedad sin lugar a dudas va a ser otra aunque te encuestro y curamos la vacuna porque mostrar una suerte de pánico y esta este impulso del libre nos está dando una nueva oportunidad estamos cambiando la estrategia estamos generando un ritmo distinto reaccionar estamos en Amazon que nos da un impulso grande de ventas los gringos siguen con los mercados libres no están muy preocupados de eso así que después de estar pensando en bajar la cortina por un buen tiempo y dejar en cero la empresa este emprendimiento que ha tenido varias veces alto y bajo vuelve a revivir de nuevo y a tener un impulso gracias ya no es ni la seguridad de arriba de aviones y tan solo el plástico sino que también esta sociedad en menor contacto estamos también en presencia en los mercados en Estados Unidos con otros productos que son de plásticos de plásticos vibrables y nos hicieron un reportaje en la NARIO como de final de año en donde aparecía un reportaje a la contaminación de los mar y al mundo distinto y ahí aparece ClickIt esta es nuestra página web etc Alberto si hay una pregunta sobre el tema de Felipe dice ¿cómo soluciona el packaging de ClickIt ya que por una parte reemplazaban el cubierto plástico pero muchos de ellos sus packaging son el mismo material ¿cómo trabajan eso? es papel es cartón y el cartón que está si uno lo mira está certificado o sea para entrar a Estados Unidos es bien complejo y nosotros tuvimos que certificar que nuestra madera era de madera de bosque reforestado no era madera de árboles que estaban siendo cortados y también nuestra caja tuvo que ser asegurada que es no plástico y también viene de bosque reforzado la caja es de es de es de papel y tiene que ser no tiene que tener componente plástico y tuvimos que certificar eso originalmente muchas re buenas la pregunta porque uno se le van se le olvidan las cosas se le van nosotros pensamos una caja que era de papel craft solo cartón craft sin ningún pigmento sin nada y que tenía solo negro click it y la forma de los cubiertos yo te la encontrábamos preciosa nosotros pero lo que nos pasó en Estados Unidos porque era totalmente sustentable solo monocolor y tinta biodegradable también tiene que ser tinta biodegradable en todo caso o no contaminante ¿qué es lo que pasó? pasó que en Estados Unidos no nos dejaron entrar porque lo que tú vendes afuera lo tienes afuera es lo que va adentro si afuera tienes un cubierto negro lo que tiene que estar adentro es negro por lo tanto tuvimos que poner por norma una foto del cubierto porque eso es lo que tú te vas a encontrar adentro entonces cambiamos a caja que era totalmente pero esta esta está certificada por 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 está certificada la madera y está certificado el papel y las tintas de hecho aquí esta no es la caja esta es la caja esta es en Chile la caja de Estados Unidos tiene otros códigos está está en inglés pero tuvimos que entrar pero además eso me da se me están olvidando otras cosas que pueden ser de interés también para los que están escuchando pero además nosotros tuvimos que empezar a hacer una estrategia de patentamiento en los países que fabricábamos y donde queríamos llegar patente en Estados Unidos en China en Hong Kong en Brasil en Europa esos son los mercados que estamos programando ahora entonces tuvimos que empezar a hacer toda una una estrategia de protección de protección con diferentes en diferentes países donde queríamos llegar y por eso también nos hemos demorado si llevamos muchos años en esto si no ha costado porque claro cuando uno quiere emprender solo es súper se hace difícil y también el destino va más rápido que uno poniéndole también las barreras o las oportunidades pero esta caja esta caja para estar ahí en un anaquel o en un mercado norteamericano tiene que ser de de cartón certificado y tinta certificada los Estados Unidos son bien complejos con eso no sé si hay otra pregunta Alberto si hay otra pregunta en relación al tema ahora es Erwin Arrigirre dice Erwin dice para conocer sobre los materiales a usar en cada proyecto ¿cuál es tu metodología de investigación y sociabilización con los mismos? Mira Erwin otra buena pregunta y quizás lo toco un poco más adelante que falta poco ya tiene que ver con lo siguiente yo les conté a ustedes que cuando yo partí en diseño si ustedes eran diseño doctor no sé si uno se imaginaba que era alguien solo que trabajaba solo y estaba ahí un creativo desde cuando llegué a Chile nunca más trabajé solo y nunca más o sea nunca podría trabajar solo o sea siempre como diseñador tengo que estar con diferentes bueno estoy con José Manuel que es diseñador gráfico o visual y ve toda la parte gráfica pero también con otros profesionales que aportan los conocimientos que uno no tiene es como cuando hablaba del refugio minero tenía el experto en temas de seguridad en encierro y nosotros hemos trabajado con diferentes hemos estado trabajando también con empresas chilenas de la madera con las grandes probando diferentes maderas que hemos estado también con conversaciones y asesorándonos con las empresas que fabrican fósforo y quienes nos ayudaron mucho fue una empresa canadiense que se llama Spenguer que fueron los primeros que fabricaron Clickit y que ellos tenían toda la expertise en desarrollar estampados en madera en madera de bajo espesor y ahí hubo ellos la expertise de ellos fue clave y ese conocimiento fue el que después llevamos a otras fábricas pero hay que saber es buena tu pregunta porque hay que saber asesorarse los diseñadores somos como si yo tuviera que definir diseño somos los profesionales que navegamos la complejidad no somos los los profesionales de la buena forma nosotros somos tenemos una capacidad en que parte se da o se incorpora que somos capaces de entender una cuestión compleja para el resto y nosotros la hacemos fácil y en eso de hacerla fácil somos capaces de poder interactuar con gente que nos va entregando la información que necesitamos en su momento y saber recurrir a ella y hemos tenido el sector de gente que sabe el mundo del negocio sistema de aparentamiento de hecho parte ya somos no somos dos personas hay como 12 personas detrás de esto y cada uno son expertos en diferentes cosas que están aportando con el conocimiento solo sinceramente no he llegado a ningún lado hay otra otra pregunta bueno Pilar del Real y Erwin vuelven a preguntar y es similar entonces la voy a poner solamente en una pregunta dice ¿cómo es el proceso de reclutamiento y alianzas para conformar cada particularidad de los distintos proyectos en los que has trabajado? Chuta sabes que nunca me he preguntado eso me he preguntado y es tremendamente clave la pregunta porque esto claro yo llegué a Santiago de San Fernando y dije solo y uno es capaz de moverse tampoco yo tengo una personalidad exuberante soy bien silencioso y en España me pasó lo mismo chuta yo creo que pucha no sé si la respuesta va a sonar como una pregunta de guata una respuesta de guata y sin ningún sentido y absurda quizás sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de crisis de repente está el destino que ponen las personas indicadas en su momento Carlos Blamey llegó para el submarino y después él también llegó y capaz uno también tiene el poder de convencerlo y con él seguimos con con Freshwater quizás tiene que ver con la capacidad como uno es capaz de explicar o entusiasmar al resto y la claridad también tiene para poder cautivar a la gente y decir mira estoy en esto y se suben al carro porque muchas veces estas cuestiones son riesgos y también porque nosotros los diseñadores somos una especie de jamón del pan estamos al medio y somos capaces de interactuar así al medio diferente puede ser pan de molde puede ser pan integral pan amasado estamos ahí y somos nosotros funcionamos con otras personas somos como un constructor civil o sea trabaja con un maestro un arquitecto un ingeniero y nosotros somos para llegar a hacer algo tenemos que interactuar con personas o sea si no lo somos por eso esta cosa dice el doctor yo creo que para lo que yo estoy metido no corre porque yo funciono con personas en mando de equipo y está un diferente y aquí muestro una parte en cosas muy muy raras ahora estoy en un proyecto de medicina y estamos patentando medicina neurológica haciendo prótesis estamos haciendo vejiga me ha tocado participar en cirugía pero quizás esta capacidad puede articular la complejidad que hace que uno se pueda mover en distintos ambientes y tratar de entender eso sin ser especialista y tampoco pretendo serlo escucha no sé si respondí una pregunta súper importante que me hicieron sí a ver bueno yo creo que Erwin está escuchando y nos podría comentar de todas formas volviéndonos un momentito atrás cuando estabas hablando de MAFA que se pasó por el chat Gabriela Pradenas te pregunta hola Alberto tengo dos preguntas ¿qué desafío ves en la implementación de este sistema de equipamiento MAFA en el mediano y largo plazo a raíz del COVID? y en la misma línea ¿qué se deberá modificar o volver a plantear? mira tengo ya la respuesta a eso vale de hecho este nuevo escenario de encierro y estar trabajando de la casa todas nuestras capacitaciones del sistema MAFA que eran presenciales con la educadora ahí ¿no es cierto? mostrando el sistema ya lo cambiamos online y vamos a pasar vamos a tener que cerrar la primera capacitación o sea la primera implementación que era que es de Caldera a Puerto Montt de manera no presencial y se puede hacer entonces ese fue el primer cambio que tú no tengas que depender de traer nosotros traíamos a la educadora de estas regiones y la encerramos todo un día en un hotel es absurdo si la tecnología te permite hacerlo de manera online lo vamos a hacer así y y yo creo que la gente o la la autoridad de la Junji están convencidas que el proyecto es bueno porque hemos logrado un impacto y ya estamos en un porcentaje importante de Chile y si una vez que salgamos de esto vamos a volver a estar escalando a todo Chile y estamos escalando los jardines meta que fue lo que hizo la Michelle Bachelet en los jardines y estamos ahí escalando y seguramente hemos estado porque además no solamente se empoderan los niños también se empoderan las educadoras están felices en cómo este sistema funciona dentro de las casas dentro de las jaulas entonces claro la situación de pandemia nos cerró esta capacitación y la implementación pero ya cambiamos a modalidad online y eso permite que esto parta de nuevo perfecto bueno Gabriela Pradenas también dice es saber si has pensado en un equipamiento especial para las deseducadoras algo que también funcione como facilitador de las labores de ellas entre las educadoras y los niños pero con énfasis en las educadoras si Gabriela el nuevo sistema incluye que fue mira nosotros probamos económicamente lo testeamos que el piso chico servía para educadora y por teoría fun servía pero en la práctica sirve pero igual un esfuerzo y en el sistema nuevo que está ahora en regiones que está en esta segunda etapa de implementación que no es solo la región metropolitana sino que es la escala de Caldera de Puerto Montt incluye unos módulos para educadoras y fue pensado eso son las actividades que tiene educadora porque lo que no debe ocurrir que lo que ocurría antes es que la educadora estaba en una altura distinta al niño tiene que estar en la misma altura tiene que mirarse al ojo pero sin sacrificar la ergonomía educadora o su trabajo entonces diseñamos un módulo para educadora que es distinto al del niño perfecto muchas gracias y para Erwin Aguirre que te preguntaba sobre cómo orientar metodológicamente cómo habías conformado los equipos la respuesta estuvo bien así que te da muchas gracias si quieres para que puedas continuar sí y yo creo que uno uno va haciendo redes también y se acuerdan de ti te llaman y uno va mandando redes no sé y que se van no sé van conociendo tu especialidad ven tu página web no sé o saben de ti en medicina en medicina me metí porque un profesor de la escuela de medicina vio las cuestiones que hacía yo le parecía interesante que trabajaba con electrónica y nos metimos y estamos ahora en unas cosas sorprendentes bien enhorabuena así como los suizos tienen esto a nosotros en un futuro nos gustaría que en Chile sea click it la imagen de los cubiertos es como el sueño y quiero hacer unas reflexiones para cerrar especialmente si ojalá hubieran jóvenes de primer año que tiene que ver con lo siguiente quizás en los últimos tiempos a mí me sorprende lo vertiginoso que ha sido todo o sea creo que nadie puede estar tranquilo sentado en la acera de una calle mirando cómo pasan las cosas porque estamos en un escenario de incertidumbre global asociado a lo económico medioambiental tecnológico social social y sanitario eso es lo que nos ha movido en los últimos tres años o dos años y ha sido vertiginoso tremendamente vertiginoso que son de cambio drástico y ruptura y paradigmas han roto paradigmas impresionantes a mí como que me deja temblando quizás hace seis meses atrás o un año tras pensar en trabajar en lana era como la pega segura vertiginosa o trabajar en turismo o hoteles y de la noche a la mañana se derrumba o sea nadie puede anticipar nada nadie puede estar tranquilo sentado en la vereda viendo cómo pasa el mundo o sea estas rupturas y paradigmas son sorprendentes ¿cierto? y nos pueden tocar estamos en una sociedad donde no hay solidez y permanencia eso es clave nadie la tiene todo se mueve muy rápido uno pensaba que Estados Unidos era un país solo ¿cómo está Estados Unidos ahora? políticamente económicamente todo debutaciones laborales y esto es súper importante yo nunca más trabajé solo yo empecé siendo artista quería ser artista después diseñador yo te digo yo no sé sinceramente no sé lo que soy diseño cosas pero en donde para diseñar cosas he tenido que absorber muchos conocimientos conocimiento distinto esto es un ambiente donde uno puede aprender cosas y absorber información de diferentes lados pero estamos en un mundo de mutaciones laborales uno ya no puede trabajar solo tiene que trabajar si quiere generar cambio importante tiene que trabajar con otras personas estamos en tiempo además de innovación marcada por el cambio o sea es la innovación que la atraciona el cambio es lo que está ocurriendo ahora con la vacuna el COVID o sea en Chile tenemos un grupo trabajando en una vacuna entonces el cambio es lo que gobierna la innovación están en esto están los diseñadores que se adaptan o acomodan al cambio y están los diseñadores que son parte del cambio si a mí me preguntaran ahora qué época elegir para esto el diseño cierto esa imagen de los 80 que les mostré yo o ahora con COVID y crisis social sin lugar a dudas optaría por ahora ¿por qué optaría por ahora? porque es justamente nuestra área de acción que son las interacciones humanas las que están en crisis en donde tenemos que dar respuesta rápido con eso o sea vamos a venir o estamos entrando estamos en un mundo del menor contacto se fue otra vez me tocó ir con la clínica veterinaria y estaba todo tapado con plástico con tape los taxis van a ser distintos las salas de clases los restaurantes los casinos y quienes tienen que dar la respuesta de eso somos nosotros los diseñadores entonces se viene un mundo que nos demanda pero nos demanda pensando instinto interactuando con la ciencia o sea a mí claramente prefiero estar ahora que en esos años 80 los jóvenes de ahora que están estudiando diseño serán los encargados de responder a estos nuevos desafíos que nos punde el mundo de hoy y serán los responsables de hacer los cambios de mañana o sea yo ya me considero viejo y creo que estos jóvenes son los que van a tener que hacerse cargo de lo que viene y de los desafíos que son súper súper son gratificantes porque uno puede hacer cambios que permiten mejora de la calidad de vida o sea así como yo soñaba en su momento haciendo muebles ahora no puede realmente diseñar interacciones servicios experiencias que pueden cambiar la calidad de vida de las personas y para allá vamos bien eso era y espero no haberle dado la lata podemos mover pantalla yo puedo dejar de compartir también para poder verlo a ustedes que puedan hacer preguntas muchas gracias por haberme escuchado y también por las preguntas no sé si Marcelo y Alberto tenemos unas preguntas que se formularon antes de comenzar la charla en el formulario entonces si gustas comienzo con ellas dice Sofía Correa ¿cómo hacer para bajar los niveles de ansiedad del usuario cliente al momento de diseñar en este contexto de total incertidumbre y en la misma línea en el fondo ¿qué elementos debemos considerar relevantes al momento de comunicar un proyecto? las dos preguntas de Sofía Correa Chuta yo creo que tenemos que hacer las cuestiones cada vez más simples y sencillas no podemos hacer cosas complejas o de difícil interacción y creo que la tecnología nos permite eso o sea yo pienso si este esta crisis sanitaria hubiera ocurrido cuando yo entré a la universidad en el año 80 hubiera tenido que estar un año fuera un año fuera la tecnología aunque es clasista por ahora ha permitido que alumnos yo tengo alumnos en un curso que hago en la universidad que están en el sur del interior de Villarricas con teléfono teniendo clase o sea yo creo que la tecnología permite simplificar tenemos que hacer cosas súper sencillas de entender simples no recargadas o sea creo que esa es la única manera de bajar la densidad de las personas Chuta no sé si también puede tener respuesta de eso pero estamos en un periodo en donde realmente no sabemos cómo hacer mañana o sea yo en mi trabajo iba a empezar a trabajar el día 15 de mayo porque se venía una nueva normalidad y tenía todo listo para volver y de la noche a la mañana me dijeron no esta cuestión no es sencilla sino compleja y sigo acá entonces y ahorita tenemos que pensar en un mundo distinto haciéndolo súper simple humilde y nada de complejo creo que el diseño está para simplificar las cosas no para complicarla y todos los suntuarios fuera fuera creo que esta crisis pucha le damos una vuelta a esta cuestión del COVID y todo y cómo puede ser posible que uno vea Pumas por la ciudad vea no sé quizá una estupidez lo voy a decir pero vea lluvia intensa que no veía hace años pucha a lo mejor somos nosotros los que estamos sobrando en esta tierra porque cómo puede ser posible que uno empiece a ver animales yo veo pájaros que antes no veía que fuera de mi casa pucha veo el cielo increíble siempre en esta época está lleno de smoke está azul llueve harto pucha a lo mejor lo que tenemos que pegar nos latina a nosotros yo conversaba con mi hijo esto decía pucha mi hijo pucha papá sabes lo que pasa que cada avión contamina X y tú sumas todos los aviones que vuelan en el mundo al día son muchas condiciones pero no hay aviones contaminando a lo mejor pucha hay algo de eso lo que estamos orando no somos nosotros y nosotros somos lo que tenemos que hacer y somos también los responsables de cómo que el mundo de hacer un mundo menos basura menos plástico menos cosas desechables puedas hacer un diseño más consciente y sencillo entre otros pero nosotros somos responsables también de lo que ha pasado la siguiente pregunta es de Matías Muñoz si el rol del diseño ha jugado un papel fundamental para el desarrollo social ¿cuál crees es la razón de que el común de los latinos desconozcan el valor de este y de sus creadores? Chito, otra buena pregunta porque a mí me ha pasado que bueno uno va a mostrar las cosas que hace el que investiga a otros congresos y uno ve que los gringos que lo tienen casi o los europeos que lo tienen casi todo resuelto a la dignación social y acá seguimos todavía para el otro lado Chuta, quizás tiene que ver con el nombre de mi presentación que es sin vitrina y con sentido es decir en qué camino uno se va yo tengo un amigo que hace diseño de vitrina y está en Nueva York y era increíble es el camino que tomó él yo creo que está en la ruta que uno quiere tomar y que uno se siente más feliz o sea yo me siento más feliz en esta ruta de un diseño que es masivo que va a mejorar la calidad de las personas y no de vitrina que no sale ni en el vivienda de curación y tampoco no quiero salir no es porque la miren menos creo que cumple una gran utilidad esas revistas son muy útiles cuando yo estudié no estaba eso no la han ni siquiera arquitectura pero es una opción que uno toma así como hay profesionales de la salud que pueden estar en una clínica privada hay otros que están en la posta y yo creo que parte de la decisión es que uno toma yo me siento responsable con este camino y me hace feliz no quiero más pero yo creo que quizás todos deberíamos ir más para allá porque yo conozco a la gente en el ámbito de trabajo que va para allá especialmente después de lo que está pasando el mundo no va a cambiar o el país no va a cambiar de dar el mensaje claro y conexiones responsables no sé si estoy revisando es que me quedo pensando bueno aquí Yuli Gallardo ¿cómo llegar a mi público objetivo eficazmente mediante una vitrina virtual? saludos ¿sabes Marcela? no te escuché una parte o se fue la señal parece sí repito mira Yuli Gallardo ella pregunta ¿cómo llegar a mi público objetivo eficazmente mediante una vitrina virtual? saludos yo creo que difundiendo tu trabajo en espacios como este en donde hay estudiantes hay otros profesionales creo que tengo conexión inestable sí un poquito ya volvió volvió ¿no? creo si si estás en línea te estamos escuchando y viendo claramente lugares como esto en donde uno pueda difundir el trabajo a gente que pueda a agentes que pueden hacer también de 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 difusores de lo que uno piensa y donde puede generar impacto yo creo que especialmente si hay estudiantes porque si quienes van a cambiar el mundo son los más jóvenes y y los días que son los o vitrina instituciones hay un concurso que te dan esa posibilidad no sé hay varios como los tiene un par de concursos está también un curso que hacen por la final de Iberoamericana que también muestra proyectos bien interesantes de Latinoamérica yo he estado con Clicky y Freshwater y también creo que con Mafa son vitrinas súper importantes y te ven te llaman de México los mexicanos van también van apuntando para el mismo lado entonces hay que buscar concursos como eso o finales donde tú puedas hacer difusión de tu trabajo y lo puedas mostrar orgulloso si tú estás convencido de tu trabajo bueno muéstralo y hay fondos que te financian también y yo creo que son esos los espacios o sea o si no yo no estaría acá por eso estoy estoy mostrando a ustedes es donde hay que estar mira están escribiendo una pregunta mientras tanto no sé si tú lo estás pudiendo leer Pilar del Real Alberto nombre de la escuela de diseño muchas pero muchas gracias por tu generosa presentación Caterina Praenas Alberto qué privilegio haberte tenido como profesor y asistir a esta charla de hoy siempre es motivador escucharte muchas gracias bueno gracias a mi a mi ex alumno que mejor capaz que ha sido yo antes de ellos pero que eran gente siempre talentosa y a Pilar que tuvo el gusto conocerla también en una lucha que hicimos muchas escuelas por constituir la Red Scrooge nos tocó estar con con personas de la Universidad del Paraíso y del UTEM en una en un primer momento trabajando duro para que esto resultara y resultó lamentablemente ahora claro se organiza por la situación pero estarán los espacios para volver a recuperar esos momentos de poder no sé hablar de nuestra labor de escuelas de escuelas que tienen una escuela pública y que tienen un rol importante tiene una tradición y una historia súper importante de hacerse cargo como les conté nosotros con Fishwater Protein Lab nos ayudó bastante y son muy agradecidos de ello para poder desarrollar el prototipo de electrónica y tienen una misión súper importante así que gracias por la invitación y gracias también Pilar por las palabras Alberto ahora tenemos otra pregunta de Erwin Aguirre Alberto ¿qué se debe hacer para poder trabajar contigo en algún proyecto en roles como ayudante practicante es potente cada paso que has dado te felicito para nuestro como si algún estudiante quisiera trabajar contigo chuta yo no sé si yo puse mi correo electrónico acá pero lo puedo escribir acá en el chat mira yo lo que hago siempre dependiendo estoy en proyectos muy raro y diversos así como te decía ahora estamos dándole duro a salud en medicina y unas cuestiones bien sorprendentes que después mostraré o en otra oportunidad que me digan para poder presentar como ofrezcan que son bien interesantes que no están enfocados en recursos naturales de educación aunque si seguimos con educación pero yo armo el equipo en relación a los perfiles y mucha gente me contacta llamo para mí es importante que me escriban voy a anotar mi correo que es s agonsram arroba uc.cl escucha me faltó agonsram me faltó la rueda me escribes podemos conversar y saber cuáles son tus intereses y por supuesto o sea yo trabajo con harta gente joven la gente joven tiene mucho más menos propicio es más abierta es más ágil más oxigenada su cabeza así que ningún problema ahí está mi correo Erwin para que te contactes conmigo seguimos con los ah perdón Sofía más a mí toda esta cuestión de pandemia igual me he tenido un poco no desmotivado pero asustado por el futuro así que espero que esta cuestión solucione y tener mejor ánimo bueno sí 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 ha sido ha sido y está siendo un poco duro en ese sentido Alberto continúo con Sofía gracias Alberto clarísimo todo felicitaciones por los proyectos que has hecho son material de estudio de calidad y punto de partida para diversas disciplinas un gusto escucharte muy motivante Eduardo Muñoz chapú Alberto mis felicitaciones chapú Alberto mis felicitaciones y admiración un abrazo de un colega contemporáneo desde Viña del Mar un gusto conocer tu experiencia y escucharte muchas gracias después Luis Ahumada muy buena charla Alberto en general bueno entendemos que está muy contento las personas que están acompañándonos en esta jornada y creo que ya no nos queda ninguna pregunta en el tintero no en general no bueno ahora voy a tomar la palabra yo Alberto yo quiero darte inconmensurables gracias yo estoy muy contenta que tú puedas que hayas podido participar de de este de estas de estas charlas en esta en esta ocasión estoy muy agradecida porque bueno tuvimos la oportunidad de hablar cuál es el sentido de estas charlas y creo que que por eso han sido tanto las preguntas tanto los comentarios positivos sobre lo que nos has presentado hoy día porque es eso sobre todo motivar a los estudiantes que en algún minuto pudiesen sentirse un poco frente al vértice cierto frente ahí al acantilado entonces yo me pongo un poco nerviosa inclusive porque estoy muy muy agradecida Alberto a título personal y al título de la escuela de diseño Pilar del Real como directora y todo el equipo con el que hemos estado trabajando estamos profundamente agradecidos con tu participación esta tarde de invierno gracias a ustedes ahí salía excelente tu trabajo y todo esta cuestión es bien paradójica y con ese título muchas de las cosas que yo estoy haciendo ahora se encuentran feas a mí me han encontrado hasta los muebles de MAFA o el sistema MAFA el sistema MAFA tiene un fondo muy profundo en la usabilidad más que lo estético y se agradece que encuentren maravillosos los proyectos porque lo que decidí hacer en un momento va por otro camino y me tiene contento y realizado le está dando sentido a lo que terminé haciendo entonces se lo agradezco que le haya gustado esto yo generalmente muestro poco ni en mi escuela que he mostrado lo que muestro acá porque son cuestiones también personales uno la hace no para para lucir sino que para que otra gente le sirva así de simple es como yo no me imagino chuta no sé para la enfermera mostrando la jeringa es como como que la cuestión es que hacerla no hay que hacerla bien así de simple y y eso o sea no hay y y que tengo el sentido para uno si lo tiene sentido estamos sonados o sea a mí tampoco me va mal no soy rico pero no soy pobre y estoy más que feliz sobre todo que tengo un trabajo seguro en este tiempo que hay muchas personas que están con problemas y por lo mismo tengo que ponerle más las balas al pecho a tratar de hacer la pega mejor pues si estamos en situación compleja entonces es una responsabilidad no más con personas una responsabilidad que viene desde que salí de San Fernando así simple yo se empleo a mi alumno yo no fui el más brillante en el colegio tuve compañeros muy brillantes en la escuela básica después en el liceo San Fernando y y que quedaron atrás por otras razones porque la familia no los apoyó yo era el menor de sus hermanos que llegaron a la universidad mis hermanos me motivaron quedaron atrás porque la mamá la familia no apoyó tuvieron que trabajar tuvieron un hijo etcétera pero no no por ser tonto era gente brillante y yo justo me tocó esa otra parte que me tocó estar ahí por donde estar entonces más responsabilidad un poco si puedo estar donde llegué donde estuve en Europa y lo que aprendía también volver a cabo es responsabilidad nomás y sentirse feliz uno así simple la 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 principal motivación es que uno se sienta bien lo que hace me acuerdo la frase que nos decía siempre en taller Alberto no sé si la que uno era diseñador desde que se levantaba hasta que se acostaba sí de acuerdo eso es bueno y malo porque mi señora dice que lo cuestionó todo y voy a su mercado me cuesta comprar cosas pero pucha no sé mis hermanos mayores con esas son profesionales están en su pega dejan la pega y dejan su pega en la oficina pero acá no es así uno es diseñador siempre y en todo momento cuando sube al metro la micro empieza a a cuestionarse las interacciones que ocurren ahí los problemas de pucha yo haré esto otro me haré esto anda y alegón ya mi señora pero parte la pega tratar de cuestionar las cosas para mejorarla Alberto tengo hay personas que quieren conversar contigo tú cómo estás de tiempo abro micrófonos o o sea si estás motivado tengo tiempo aún tengo tiempo los que quieran intervenir por favor creo que cada uno tiene la capacidad bueno con un cierto orden para que esto no se transforme en un griterío o por chat nos van pidiendo y habilitamos los micrófonos porque estoy viendo por interno que alguien quiere hablar quiere intervenir y perdona Marcela yo lo único que quería es no aburrir y dar la lata yo creo que muy por el contrario sinceramente sinceramente Alberto yo muy por el contrario muy por el contrario a ver tenemos a Gabriela Bradena Gabriela ¿tienes audio? ahí sí sí ahí sí gracias qué maravilla un regalo porque es tan es tan honesto o sea es lo que uno es como haber vuelto a esos años de la escuela de las conversaciones y uy decía pucha ojalá Alberto muestre esa capacidad increíble que tiene también de de expresar con el dibujo sus proyectos porque eso a lo mejor hay muy buenas ideas pero no necesariamente los diseñadores hoy en día tienen esa virtud de poder expresarse y cerrar una idea en una mesa en un día de reuniones y no decir oye me esperai un ratito que vaya a la casa y te lo haga en el computador yo creo que tú eres de esas personas que tiene esa capacidad y se nota me encantó yo no conocía esos primeros dibujos de tu mundo de nuestra escuela de arte que me llegué a emocionar de ver esas salas ahí de nuestras ratoneras y que después bueno las votaron pero cada proyecto es realmente súper especial y lo que estoy viendo como algo grande es lo que estás haciendo con Mafa porque si algo también recuerdo de niña tengo esos vagos recuerdos del prekinder es como uno más allá de las cosas que te enseñaron o no es como vas creando esa memoria del cuerpo de lo físico y de esa dimensión que uno ve que uno se hacía pequeñas casas en pequeños rinconcitos son esas visiones y cuando mostraste una de esas fotos yo me vi o estaba muy enferma en esa época me he quedado en mí en todas partes y sacaba libros y me metí en unos espacios y trataba de buscar esa como guarida esa cosa como de estar segura entonces pero me las tuve que buscar yo nadie me las había creado nadie me creó ese espacio de confort en algún lugar por ser demasiado tímida y querer buscar un rinconcito entonces creo que estás haciendo ahí algo súper interesante y por eso era mi pregunta también bueno ahora cómo cambian las cosas no sólo por llevar por el COVID ahora una plataforma virtual sino que cómo cuando tengan que volver a estas salas los niños si algo va a cambiar qué va a pasar ahí era un poquito esa mi duda pero yo no hablé tanto Mafa porque por respeto ahí somos tres autores no soy yo dueño de las tres personas y o sea estando los tres podemos hablar mucho más pero es un proyecto que a mí igual me hizo cambiar varias cosas no sé porque yo he tenido la posibilidad de tener a mi hijo en jardín privado y muchas veces me cuestionaba por qué yo tengo a mi hijo en jardín privado y hay niños que lo pasan mal y llegaba como complicado a mi casa pero finalmente que lo pasen mal o no no es una cuestión de recurso más lucas es de cabeza es ponerle un poco más de cabeza y Mafa logra eso sino una cuestión de lucas la interacción que tú recordabas cuando niña es lo que trata de provocar Mafa y yo lo hice lo mismo cuando cuando los días lluviosos de invierno que eran como los que están ahora lluvias de varios días no esta lluvia de fin de semana como era en el último tiempo yo jugaba debajo de la mesa y me imaginaba estando un submarino y me imaginaba todo el mundo debajo de la mesa y eso es lo que uno tiene que provocar en los niños de jugar en equipo imaginar creer cosas no pasarle la cuestión en Basaca y creo que lo logramos con Mafa absolutamente y en relación al dibujo Chuta yo soy fanático del computador de la nueva tecnología y la máquina pero para poder hacer el primer prototipo pretotipo es el mono y el mono un mono rápido tú inmediatamente incluso muchas veces hago un pib de mono y de ahí muchas veces lo escaneo lo tomo el fuego en el teléfono lo pongo un background un bimap en el computador y en el programa 3D lo empiezo a modelar y así rápido le pongo cota finalmente pasamos del dibujo que era una ilustración de un dibujo final maravilloso a un facilitador yo siempre digo a mi alumno mire es como vomitar ideas pero que todo se traduce rápidamente en un mono y si eres rápido generando esas primeras ideas más rápido vas a estar diseñando buscando nuevas soluciones entonces yo uso el dibujo como ese medio y es barato necesito mira aquí tengo yo soy fanático es un bolígrafo y una hoja carta y no necesitas nada más no hay excusa de no hacer la tarea o de no hacer el encargo que necesitas una hoja y un lápiz y por eso sigo fanático del dibujo con estos monos que voy a seguir en el taller de Robert que había que dibujar casi como renacentista está Caterina Pradenas y Erwin Aguirre también hola Caterina hola Alberto qué gusto verte nuevamente hace mucho tiempo que no nos veíamos disfrute la charla debo decírtelo gracias te agradezco infinitamente porque creo que hay muchas cosas que me gustaría comentar contigo primero bueno creo que cuando tú respondiste cómo seleccionas a las personas y dijiste que el destino a veces te ponía en el camino a las personas adecuadas estoy 100% segura de que eso es así pero yo creo que hay algo en ti y es la pasión por lo que tú haces que se nota que se nota que te gusta que lo disfrutas que lo mismo que te decía la Marce que uno es diseñador desde que se levanta hasta que se acuesta y eso no es algo que lo piensa yo creo todas las personas y yo creo que eso es lo que hace perdí un poco la pasión pero yo creo que la gente llega como un imán o a través del destino no sé justamente por esa misma pasión y porque se nota en cada cosa que tú haces en todos los proyectos que nos has mostrado hay algo relevante que te ha motivado más allá de solucionar un problema puntual hay algo con sentido detrás entonces eso creo que es súper clave y creo también que es tremendamente motivador no solo en tiempos como hoy en día que créeme que te entiendo perfectamente porque yo paso por los mismos altibajos todos los días de estar encerrada de no poder ir a mi oficina a trabajar con las personas que me relaciono todos los días al día a día que para mí es súper importante yo creo que a todos nos pasa pero es motivador ver que somos tremendamente afortunados yo creo de ser diseñadores porque no sé si habrá otra profesión que nos dé esa oportunidad de poder meternos en tantos temas distintos de conocer tanta gente diferente de adquirir tanto conocimiento a pesar de que no vamos a ser nunca especialistas pero por lo menos ser estos conectores o estos articuladores de soluciones muchas veces creo que eso no lo tiene cualquier profesión y yo creo que eso es lo más bonito del diseño yo soy una agradecida de haber tenido como profe y te juro que la charla hoy día como que me motivó y dije pucha sí es una incertidumbre lo que estamos viviendo pero realmente la cabeza la tenemos formada como yo creo para enfrentar muchos problemas de una manera con una metodología que a lo mejor nos va a ayudar a ser más resilientes que otras profesiones así que bueno eso es lo que quería comentar contigo y darte las gracias personalmente por esta charla porque ha sido muy buena o sea yo creo Caterina muchas gracias por tus palabras yo creo que hacer diseño ahora o para los jóvenes que les toque hacer diseño ahora no es que sea más fácil los problemas son más complejos porque son problemas que los resolves desde una disciplina los resolves desde la interdisciplina pero hay uno tiene más espaldas para hacer las cosas ahora para solucionar las cosas ahora yo me estaba recordando cuando yo fui tu profesor pucha y daba vergüenza me acuerdo yo hacía clases con transparencia ¿te acuerdo? ¿no? con un predictor ahora de una edad entonces claramente las cuestiones pueden ser mucho más eficientes en términos de cómo lo está enseñando lo está haciendo lo está ejerciendo y la tecnología lo permite o sea yo creo que ahora podemos ser más ágiles aportando y cambiando las cosas y cambiando el mundo y haciendo lo mejor porque hay mucho más espaldas desde la época y no es tanto tiempo atrás tampoco entonces ¿cómo ha cambiado? entonces es cuestión de saber aprovechar lo que está para poder generar los cambios o sea probablemente no sé nosotros en Fashion Water partimos con unas placas impresas súper grandes gigantes ahora son pequeñitas son cada vez más chicas eso se bajó en los costos ya estamos haciendo mucho más agua que lo que hacíamos al principio entonces estar atento de que el mundo también te está tirando sus cartitas bajo la manga sí en todo caso vergüenza eran mis maquetas que tú te reías y las exhibías a todo el curso no las transparencias pero 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 esa vieja escuela es agradece Alberto yo creo que bueno yo hice un tiempo clases y y no es lo mismo creo que hay algo ahí en ese en ese rigor que tú nos nos implantaste y yo creo que nos marcó a todos con un sello muy 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 a fuego mira antes del COVID yo no me hubiera imaginado estar presentando a tantas personas escuchando y con esta interacción o sea pucha eso eso es las cosas que tenemos que aprovechar también de esto y que nos permite esto quizás antes no aquí no tengo tiempo ya que voy a ir lejos se puede y ojalá estar con mucho más gente posible creo que ha sido un regalito de esto unos pocos regalos sí bueno muchas gracias cedo la palabra al próximo que quiera preguntar a Erwin Erwin Aguirre y aquí estoy hola buenas noches buenas noches hola Alberto ¿cómo estás? bien bien Erwin bien bueno primero que todo te felicito primero por la capacidad de soñar que tienes y que no te conformas con lo que existe porque ¿qué pasa? es muy difícil cuando uno va a decir voy a rediseñar esto para hacer un mundo mejor y allí va conectada mi pregunta cuando el mundo está cambiando nosotros estamos cambiando constantemente ¿cómo haces a la hora de sacar un producto para saber si va a funcionar o no? hay un grupo con quien haces testeos ¿hay alguna fórmula o metodología que tú aplicas para decir este producto puede que tenga éxito? esa es mi pregunta mira buena pregunta yo creo que tiene que ver con esto con los cambios que estamos viviendo cuando yo estudié estudié en una escuela en donde mis profesores eran preferentemente eran 100% arquitectos y uno tenía que demostrar a través de un plano y con vistas que esta cuestión iba a funcionar y iba a funcionar supuestamente iba a funcionar pero ahora hasta acá tengo cuestiones dos partes de MAFA tengo cuestiones láminas que yo imprimo y digo no las testeo rápidamente y no me cuesta nada le imprimo un cartón las recorto con tijeras y tempranamente voy testeando y las cambio de tamaño interactúo con el resto del equipo MAFA entonces esta capacidad que todo el diseño ahora de poder prototipar tempranamente y con cuestiones baratas a mí cuando yo estudié uno en la maqueta la hacía el final y hacía una cuestión reluciente lijaba y ponía pasta pura y estaba ahora hasta que quedaba una cuestión como de salón y no pues si tú para levantar la información de tu usuario para que hacer cosas de salón puede ser con papel impreso rayado de manera muy temprana entonces nosotros para todas las cuestiones y nos permitimos y eso que a pesar de eso igual no ha costado especialmente con click porque descubriendo cosas que van pasando en el camino que mientras uno tempranamente pueda testear e iterar con usuario es mejor no importa que sean cuestiones súper humildes y rascas que uno aparentemente son rascas pero y además que la misma tecnología te permite hacer cuestiones con la impresora 3D y la hace rápido o sea es mucho más fácil interactuar con sus personas mientras uno más tempranamente interesa y las cuestiones son simples o sea uno puede meterse arduino fácil de aprender te explica un par de cosas o sea yo creo que por eso decían antes que las cuestiones están para simplificarlas porque el mundo va para allá o sea yo ojalá uno pueda tempranamente testear y sin buscar la cosa resuelta y levantar información tempranamente y para mí los primeros testeados son el mono el dibujo eso puede mostrar discutir con otras profesiones seguir y y el testear testear tempranamente o sea sin pretender hacer la obra maestra perfecto bueno muchas gracias de verdad esa era mi pregunta a ver cuál era tu dinámica y ya me la explicaste totalmente gracias rápidamente testear y fabricar cosas en mi oficina tengo muchas cuestiones que voy fabricando y haciendo colombiano gracias Albert creo que ahora si no hay más preguntas ¿alguien quiere abrir su micrófono? creo que no no hay no hay comentario entonces bueno volvemos a agradecer Alberto muchísimas gracias muchísimas sí es que reiterar reiterar bueno quizás la energía la vas a sentir vas a estar hoy día con un poquito más de aliento frente a lo que estamos viviendo porque estamos muy esperanzados con tu charla yo creo que eso podría ser y sobre todo difundirla bueno compartirla con el mayor número de estudiantes creo que va a ser nuestro trabajo durante esta semana así que si no hay más comentarios yo dando un poco de tiempo para que no no hay más comentarios Alberto te agradezco tu tiempo tu corazón y tu energía en esta oportunidad y invito al resto de los asistentes al próximo que nos juntemos en este mismo horario el día jueves para conversar con Emilio Contreras sobre diseño ética y artesanía cómo promover relaciones más éticas y significativas para artesanos y diseñadores esa va a ser nuestra próxima charla Alberto no sé si tú quieres comentar algo más para ya también honor al tiempo cronos que nos no una última cosa claro por favor vente conmigo para otro evento ningún problema las escuelas debemos apoyarnos así que cierto si es la disciplina especialmente que uno ve puras caras conocidas así que encantado de apoyar y estar haciendo cosas juntos nuevamente muchas gracias por la invitación si Alberto por favor ya buenas noches que estén todos muy bien gracias por estar esta tarde muchas gracias gracias a usted buenas noches muchas gracias buenas noches chao Alberto chao Lucho chao profes chao que estén bien adiós chao pili está ahí ahí sí chao chao